Cuando llega la Navidad, el padre Josep Mayer suele contar a los niños de los suburbios de Chabolas de Klontoei, en Bangkok, que Jesús podía haber nacido cerca de las viejas vías del tren que pasan por su barrio. Desde hace 47 años, el sacerdote católico vive en la pobre y dinámica comunidad de Klontoei, donde se dedica a educar a los niños de la calle al tiempo que escribe relatos inspirados en sus historias de abuso sexual, droga, sida y esperanza. El religioso, nacido en el estado de Washington en 1939, llegó a Tailandia a finales de los años 60 y convivió con las comunidades católicas en el noroeste del país y en Laos, de donde tuvo que salir debido a la guerra. En 1972 fundó junto a una monja el Centro Merci Fundación para el Desarrollo Humano en los suburbios de Klontoei, donde atiende y ofrece escolarización a los niños de familias humildes, huérfanos y migrantes, víctimas del tráfico humano o con sida. En el Centro Merci, decenas de niños de preescolar cantan villancicos en el campo de baloncesto antes de iniciar las clases decoradas con adornos navideños. El cura reconoce que los niños rezan y asisten a misa, pero el centro no intenta forzar la religión de los menores, entre los que se encuentran budistas, cristianos y musulmanes. El padre explica que la Navidad no es festivo en Tailandia, por lo que el centro celebra una misa el domingo anterior, en la que explican a los niños quiénes fueron Jesús, María y José. Merci cuenta en Tailandia con 23 centros de preescolar a los que acuden más de 2.400 niños de los suburbios y un proyecto en el mar de Andaman de ayuda a escolares Moken, una comunidad de pescadores nómadas o seminómadas.